y vamos a revisar los partidos sabatinos de los peruanos en méxico por la jornada 11 del torneo clausura de la liga mx el atlas de anderson santamaría y ahí son flores perdió como local por la mínima diferencia frente al león el defensa nacional lo mandaron a la banca de suplentes luego del pésimo partido que tuvo en la conca champions donde se voceaba que está haciendo la peruanísima camita al técnico del equipo y por eso el dt no lo usó en todo el encuentro como castigo veremos qué pasa entre semana mientras que el volante nacional también estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 76 minutos cumpliendo una regular actuación ya que sólo pudo ganar en un duelo individual donde perdió más balones de los que pudo conectar con sus compañeros en ofensiva por lo que tuvo otro partido para el olvido encima de todo lo perdió con el tanto de víctor dávila a los 18 minutos de juego con este resultado el equipo tapatío es décimo quinto con sólo nueve unidades y en su próximo partido deberán recibir a la olimpia de honduras donde deberán hacer la heroica voltear del 4 a 0 de la ida para avanzar a la siguiente ronda de la conca champions y para acabar pasamos a la victoria por 2 a 0 de la américa de pedro aquino en su visita al tigres de monterrey el volante nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 76 minutos cumpliendo una decente actuación ya que ganó en la mitad de los individuales ayudando su defensa despejando el pelo de su área bloqueando disparos donde la función que se le encomendó fue cerrar la victoria que la venían consiguiendo con el tanto ayuntan rodríguez a los 32 minutos de juego al final de contragolpe lo liquidarían con el gol de leonardo suárez con este resultado el equipo de las águilas es cuarto con 20 unidades y la próxima fecha visitarán al chivas rayadas de guadalajara en el superclásico del fútbol mexicano el 18 de marzo y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro que cardosa gustavo espinoza carlos quiña airan donaire enrique llanayaco ángel benjamín gonzález iguas gerson almeida daniel canazas ricardo edgar chávez manchego gabriel córdoba cristian ugarte javier sánchez corro y un saludo especial a nuestros miembros máster sebastián simpión y honramos con un saludo especial al dios del canal asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos sólo darle al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao